Seguiremos, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, episodio número 5 ya de esta serie de Pokémon Fusion Y antes que nada chicos, vamos a enseñar al equipito porque lo he estado leveleando, ¿vale? Hemos subido a Groot a nivel 13, vamos a enseñar también ataques que han aprendido, ha aprendido Portazo Luego hemos leveleado también a Zenku También tenemos aquí a Lucas que ha subido a nivel 14 Purrings también ha subido a nivel 14, ha aprendido Mordisco, bastante interesante Puchdur ha aprendido también Mordisco, bastante guay Y Froakip ha aprendido Hidropulso, cosa que la verdad se agradece Justo dije a ver si he aprendido algo nuevo mejor que Burbuja y lo ha aprendido, así que bien, bien, bien A ver, aquí los Pokémon están ya a nivel bajo, o sea, les doblo el nivel con todos mis Pokémon Así que ya para levelear, pues bueno Teníamos que meternos sí o sí en este túnel, por cierto, ¿tú querías luchar? Cabando, me paso el día cabando Cabo que te cabo para acabar el túnel Ah, vale, no, este cava el túnel Ok, vale, aquí hay una Pokéball Ok, que es Especial X Bueno, puede irnos bien, puede irnos bien Para qué engañarnos Vale, quizás seguramente hoy toca medallita, chicos Así que veremos Vale, túnel Ferbergal, primer Pokémon de ruta es Oh No, Wuduf ya lo tenemos Ostras, no me digas que solo sale en Wuduf, espero que salga algo más Porque Wuduf lo capturamos en la ruta anterior, espero que salga algo más interesante Eh, vale, a ver Ok, 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 es que digo, con este niebla no vemos Ostras, no, parece ser que solo sale en Wuduf en esta cueva Mal, tragedia Yo pensaba que aquí nos saldría un Pokémon para capturar nuevo Vale, por aquí no es, vale, es por aquí Pokéball, otra vez una Pokéball que contiene una Pokéball Bueno, pues de Pokéball en Pokéball y tiro porque me toca Vale, eh... Parece ser que solo hay Wuduf, además aún no tenemos el golpe roca Vale, ¿estará por abajo? ¿Por dónde estoy? Ah, vale, ahora tengo que bajar justo, ok Vale, sí, han sustituido el Wismur por un Wuduf en esta cueva Bueno, pues... ¿Sabéis lo que toca, no, chicos? Meternos de lleno al gimnasio A ver A ver, porque este gimnasio teóricamente es tipo roca Vale, con lo cual... Vamos a analizar ahora antes de meternos ¿Qué tenemos para el tipo roca? A ver Un Jampa, esto podría habernos salido ahí dentro La verdad, esto estaría bastante guapo Porque bueno, ya sabemos que Gracias a que salió este Jampa que... Hay Pokémon de Espada y Escudo también, así que... Interesante Contra el trono no me afecta Me parece muy interesante que Groot sea tipo tierra, eh Me parece bastante guay Y además con absorber agua Creo... Es que no me he aprendido nada de tipo tierra Si no, nos iría muy bien contra el gimnasio Pero bueno Ahí está el gimnasio, vamos a ir a curar primero Nos faltan PPs Claro, es que Groot solo tiene ataques de tipo normal Que contra el tipo roca, como bien sabéis Pues... No podemos sacar mucho provecho, la verdad Pero bueno Cura a la enfermera yo Y te lo agradezco de corazón Vale, a ver Gracias por esperar Misión cumplida Me habéis dicho que mucho cuidado con los gimnasios Que son muy difíciles Así que... Vamos a ir sobre todo Con mucha tranquilidad Con mucho respeto Vale Ok, aquí está el primer combatito, ¿no? A ver Vamos a pensar Es tipo roca Con lo cual Lucas, por ejemplo Puede ir muy bien Zenku va mal Aquí Rudolf va mal Adri va muy bien Groot es que no tiene ataques Pero... A ver Pero... Puede intimidar Cosa que puede estar muy bien Y... Groot... Bueno Bueno Más o menos tenemos Medio equipo que nos puede ir bien Así que bueno A los entrenadores no debes tomarlos al ligero Ahora verás por qué A ver A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué tienen? En este gimnasio Joven Josema Tirán Vale Parece ser que mucha gente irá con tirans ¿No? Aquí Ok, ok Vale Drenadoras en turno 1 Placaje Perfecto No me preocupa Plantamos el drenadoritas Creo que puede estar muy interesante Lucas Nos va a ir muy bien Yo creo en este gimnasio Vale Ahí está Drenadoras Ok Nos curamos un poquitito Bueno Tampoco mucho Pero algo es algo Placaje Vale Nos quita nada Nos quita nada Y con el absorber Más entrenadoras Nos curamos 100% Vale Super efectivo No está mal No tenemos mega otar Es absorber Pero bueno Le quitamos bastante Así que Bien Satisfecho Con el daño que le quitamos Vale Otro placaje Ok La untamos bien Lucas Perfecto Ok Tirán fuera Bien, bien, bien Perfecto Buenísima Vale Tenía otro Pokémon No me he fijado Sí, no, vale Ya no tiene más Me has dejado a cuadros Lo siento, bro Vale, a ver Nos darán aguas frescas Por si acaso Es que viene el campeonato Y no soy entrenador Pero te voy a dar un par de consejos A ver Que el entrenador Tiene que reunirme A ese gimnasio A ver Tipo roca Ok Movimientos agua o planta Vale Si la derrota es Ven a verme Uh, vale Nos darán Ojo Esto es combate dobles Uh No, combate dobles No vamos a hacer, eh Chicos No me fío Aunque podríamos hacer Para calentar, eh Realmente Con Lucas y Adri No deberíamos de tener Ningún problema Vamos a hacer combate dobles Chicos Qué leches Somos valientes aquí Vamos a darle caña O quizás nos Existen los Existen los dobles, ¿no? Sí, dobles Vamos allá Concentración, eh Me la he jugado Combate dobles Pero bueno Tenemos Muy buena dupla A ver Qué tal Qué tenéis Cuatro Pokémons Tirán Y Tirán Ah, vale Solo tienen Tirán Ah, nivel 8 y 9 Ah, vale Ostras Entonces no me preocupa nada Vale Este es el de nivel 8 Y tú vamos a meterle Hidropulso al otro A ver Creo que los matamos de un golpe Ok Tirán fuera Perfecto Vale Genial A ver Mucha experiencia no nos va a dar Pero bueno Estarior What ¿Qué es esto? Vale Lo malo es eso Que es verdad Un malicioso por ejemplo Sentir miedo a los dos Eso no me mola Vale Dime que lo matas de un absorber Estaría bastante guay, eh Está nivel 8 Vamos, vamos, vamos Vamos No Un pis Mierda Lo estaba celebrando ya Mierda A ver Estarior Si es agua De esto recibo un por 4, eh De planta No sé En cualquier caso Bueno Vamos a seguir haciendo el focus Hidropulso de Adri Al Estarior Vale Es neutro Así que es agua roca, eh Es por 4 Vale Contamos bien Se come punto tóxico de Lucas Perfecto Fuego de energía Así que genial Le vamos a meter un absorber Y nos lo cargamos Y tiene otro pokémon Detrás de este tirán A ver que otro pokémon tiene Perfecto Tirán fuera Genial Vale Mientras Adri No suba de experiencia O sea de nivel Aunque bueno Nos están dando super poco No creo que suba Otro Estarior Vale Entonces Si mi teoría es cierta Come un por 4 De De planta Y creo que es cierta Por el simple hecho De que Hidropulso es neutro Hostia Cuidado porque La líder de gimnasio Puede tener este Estarior A ver Con Lucas Deberíamos estar bien Pero Cuidadito Vale Lucas al 15 Bien Lucas Vale 102 Que Adri No suba Por favor Fortaleza A ver Absorber Le pega por especial A ver si estoy No es cierto Y es por 4 Absorber Dime que si Es por 4 Vámonos Hostia Pero no lo mato No lo mato Pensaba que lo iba a matar Pero eso no lo matamos Bueno Hidropulso de Adri Y Estarior Fuerisima Bien 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 Ok Vale Creo que esta es nuestra Nuestra pareja Ganadora Nuestra oportunidad de ganar La medalla sin pérdidas Tanto Lucas Como Adri Ok Pues Estamos bien Estamos volvida Toca ya contra la líder Normalmente son 3 combates En esta primera medalla Si no recuerdo mal Si Toca pegarse Contra Petra Ya Vale La cuestión es Seguramente tendrá tiranes Que hago Meto a Adri Adri de un hidropulso Debe volar a los tiranes Yo creo Hidropulso esta muy fuerte Vale Objetos Vamos a pensar en objetos Porque ya sabemos Que teníamos vallas Eh Donde estan los objetos Que llevo Ah No me los pone aquí No me los pone Eh Bueno A ver Objeto que le podríamos dar A Lucas Eh Tenemos vallas Aranja aun Tenemos un antídoto No creo que envenenen Especial X Repelente Ataque X Tenemos Ahora que aprendan Recurrente Tenemos Valla aranja Tenemos Vale Le damos a Lucas Una valla aranja Aquí más La podemos dar Cero Creo que nos puede ayudar También a estos dos En la medalla Así que vamos a darle La valla aranja También a cero Puede estar interesante Puede intimidar Y chicos Desenarme suerte Porque se viene Primera medalla Del gimnasio Así que Vamos allá Vamos a por Petra Hola Soy Petra La líder del gimnasio Me convertí líder Para poder aplicar Todo lo que había aprendido En la escuela de entrenadores Pokémon ¿Me eres el favor De enseñarme tus Pokémon Y tus técnicas de combate? Por supuesto Primera medalla De Pokémon Fusión 3 Vamos allá 3 Pokémon Tirana Ahí está Tirana nivel 12 Vale Vamos con Adrie Hidropulso Adrie ¿Lo matará de una? Lo mataré una Vámonos Bien Adrie Bien Potente Vale Al 16 Perfecto Ok Bien Adrie Espirit ¿Esto qué es? Espirit Ostia Esto parece ser Espiritum Con Marip No Con Lilip De tipo Roca O sea Fantasma Roca Fantasma Roca Vale A ver Fantasma Roca Cero por ejemplo Puede estar bien Primera Porque lo vamos a intimidar Pero no tiene mucha vida Cero Quizá meto a Lucas Le meto drenadoras Parálisis Y toda la mierda Y vemos Vale Lo que puede tener Quizá tinieblas Que puede ser Una molestia Bastante grande Quizá Adrie Podría seguir Pero Es que no sé Voy a meter a Lucas Supongo que será eso Espiritum Con Lilip Que a ver Cómo es esa fusión Tiene pinta de que está guapa A ver Espirit Efectivamente Nivel 15 Ahí está Vale Paralizador en turno 1 Chicos No seremos más rápidos Lanzarrocas Cuidado con esto Hostia Cómo quita Pega duro Pega bastante duro Chicos Esto Lanzarrocas 17 Me ha quitado Vale Poquito a poquito Vamos a jugar un poco El desgaste Vamos a paralizarlo Lanzarrocas Aguantas Lucas No me pegue crítico Hostia Cómo pega Tío Vale Aguantamos 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 Ahora lo paralizamos Vallita aranja Clave Vaya aranja Bien puesta Adri Bien Bien la valla aranja Vale Ahora nos vamos a curar Más los drenadores Y ahora Somos más rápidos Porque está paralizado Así que vamos a atacar Nosotros Con prioridad Vamos con absorber A ver cuánto le quitamos No sé si le vamos a quitar Mucho O cuánto le vamos a quitar Pero bueno Vale Le quitamos cero No le quitamos Casi que se cura él Perfecto Paralizado Bien Entonces nos está pegando Con lanzarrocas Lo cual quizá Podría ser clave Intimidarlo Y meterle un mordisco A ver Tal y como está Creo que aquí Tiene que entrar Adriel realmente Porque tenemos Porque tenemos el drenador Puesto y está paralizado Así que Pución Perfecto Cura justo ahora Las drenadoras No las cura la poción La parálisis tampoco Así que Genial Buenísima Vale Vamos a probar Con un hidropulso A ver qué tal Vamos Adri Pégale Vamos 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 Buenísima Vale De otro hidropulso Cae Lanzarrocas Lo falla Vámonos Vámonos Tío Quizá tiene otra poción Pero nos da igual Lo tenemos ya En jaque mate Tiene otro Bueno Es que use otra Da igual Lo tenemos en jaque mate Chicos O sea Muere de otro hidropulso 100% Vale Perfecto Más las drenadoras O sea Perfecto Bien 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 Lo estamos jugando muy bien Chicos Vale Quedará el último pokémon Pero el spirit Este en teoría Es un poco más tocho Así que No deberíamos De sufrir tanto Imagino yo Vale Bien Spirit fuera Buenísima 193 para Adri 193 para Lucas También Otro tirán Vale Perfecto Ok Otro tirán Nivel 13 Este da un nivel más alto Pero bueno Igualmente hidropulso de Adri No deberíamos de tener Problema alguno Vámonos Nos pasamos La primera medallita Bien Chicos Bien Muy Bien jugado Derrotamos A Petra Pues he perdido Vaya Parece que aún no he aprendido bastante Bien Los enteradores deben recibir esto Medalla piedra de Petra Bien Uuuu Está evolucionando mi inicial Ojo Adri ¿Qué es esto? A ver 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 Está guapo Una fusión en Frogadier Y Marston Con Frogstone Tenemos La pregunta es ¿Será tipo tierra? Disparo de lodo Sí Será tipo tierra Porque me dijisteis Que según si era bueno En ataque físico O especial Eh Iba a ser tierra O siniestro Así que Interesante Bueno Quizás es la tercera evolución No lo sé Oh Interesantísimo Además La siguiente Es lucha Si no recuerdo mal Así que bueno Aumenta la potencia De los ataques De tus Pokémon En serio Hostia está guapo Esto es nuevo ¿No? Tumbarrocas Interesante Tumbarrocas Bastante guay Eh Vamos a informarnos A ver Adri Sigue siendo tipo agua Solo Vale Ok Eh La habilidad Torrente Vale Sigue con torrente Ok Y Lucas La verdad Os la habéis sacado Tanto Adri Como Lucas Chicos Dejar Gizis en el chat Porque la verdad Es que Esta dupla Lo ha hecho Increíble Muy bien Lucas Porque hasta le ha dado De lujo A su poco Enchetado Wow Vaya pedazo de victoria Seguro que ha sido Por todo lo que te ha animado Desde aquí Consulta tu ficha de entrenador En otras palabras Hasta el primer paso Y te iré a la lástima Eh Bueno Vale Vale Aquí ¿Qué teníamos que hacer ahora? La verdad Es que No lo sé Pero vamos a poner Por ejemplo A Zenku Ya que Tanto Adri Como Lucas Han luchado un montón Hoy Fuera parte del camino Vale Es que digo Me suena que teníamos que luchar Otra vez contra estos Porque han robado ¿No? Vale 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 Le equipo agua A ver ¿Por dónde ha ido? ¿Por arriba? No Ahí va por aquí A la derecha ¿No? Ahí está Ahí va muy bien Ah Vale Me acuerdo Vale Me acuerdo Para dónde tenemos que ir Vale Voy a tirarme un repelente Chicos Eh Repelente Repelente ¿Dónde estás? Aquí está Que nos salió Básicamente nos lo encontramos Vale Lo bueno también es que no hemos gastado pociones ni nada Así que Eso sí que mola Es la primera medalla Supongo Bueno Supongo no Seguro que es la más fácil de todas Así que no hay problema Uy ¿Ahora qué hago? Está pasando con mi pico Cuando un gamberro con muy mala pinta Se balanzó sobre nosotros Eso es gracioso Se alargó con mi pico precioso Vamos a salvar a pico Vale Espérate que aquí no se ve nada Vale, ahí está Uy ¿Qué es esto? Es un Driblim Es un Driblim Ojo Cuidado Es un Driblim Vale Tipo fantasma Entonces Vamos a meter a cero Con el mordisco Básicamente Por todos los Pokémon Este Pokémon Que es el costado Resulta de ser un Ah Que el Driblim Es el Pokémon del señor Ostras Bueno pues A ver Que Pokémon tiene El del equipo Aqua Porque nos sacaron Un Cateón La otra vez Imagino que tendrán Otra cosita Puchdur Vale Está bien Porque vamos a intimidar A Puchdur Vale Me parece bien Lo que pasa es que Quizás nos cuesta de bajar Con cero También os digo Vale Vamos con placaje No vamos a quitar nada Tampoco Bueno Ni está mal Asquas Ahí está Me imaginaba que vendría con Asquas Vale Cero igualmente puede con este Puchdur Vale Bien Aullido Asquas es de ataque especial Aullido Va a compensar La intimidación Que le hemos pegado Así que Sin problemas Asquas Lo aguanta cero Aunque me pegue crítico Me quema Vale Eso sí que no me hace Nada de gracia La verdad Placaje Puchdur fuera Pero estamos quemados Y eso no me mola Bueno al menos No se puede morir Por quemadura Pero bueno Purrings Ok Nos quiere sacar a Purrings Vale A ver Nosotros no tenemos Ningún ataque de tipo eléctrico Así que no debería tenerlo Pero Contra Purrings Nos va a intimidar con Groot Pues vamos a hacer la misma A la inversa Él nos ha sacado un Puchdur Contra nuestro Purrings Nosotros vamos a sacar Nuestro Puchdur Contra su Purrings A ver Nivel 11 Vale Perfecto Intimida Da igual Porque Como él hacía Nos pega con Asquas Que es especial Así que Sin problemas Vamos allá A mitad de vida Uh Grande Rudolf Buenísima Bien Defensa de Rudolf Baja Perfecto Da igual Le metemos otro Asquas Y Fuera Purrings Bien chicos Bien, bien, bien 159 Y ganamos Al sol del equipo Aqua De momento No tiene ningún Pokémon Fuera de lo común Característico Así que bueno Aquí falla algo El jefe me ha dicho Que sería un trabajo chupado Solo tenía que robar Un paquete en Devon Puff Si no te lo quieres Para ti Nos da las piezas Perfecto Perfectísimo Es un Driflum Pico Estás en el salvo Pico Te debo la vida Y no habrá Ester un arenque Ah, vale Nos dará para Es verdad Este es el que nos da Para el barco De hecho Si no recuerdo mal La segunda medalla Es casi seguida Tengo que vigilar Con el nivel Pero Vale Decidme por los comentarios Si aquí sale algún Pokémon Aparte de Del Bidoof Vale Vamos a quitarlo primero Porque aquí nos ha salido El Wudoof Entonces Si sabéis De algún Pokémon Que salga más por aquí Decídmelo Y ya me pasaré Un buen rato Buscándolo Pero en teoría Solo nos sale Wudoof No sé si lo sabréis Dejádmelo en los comentarios Por si Y nada Mira Zenku está a punto De subir de nivel Así que Vamos a aprovechar Vamos a cargarnos Este Wudoof Con el ataque Ala Ahí estamos Zenku va a subir Al 15 Bien Bien por Zenku Que evoluciona Al 20 algo Si no recuerdo mal Pero bueno Esta zona Completada No nos han dado El corte ¿Verdad? ¿Nos han dado Corte? No tenemos corte Aún ¿Verdad chicos? No tenemos corte Bueno No pasa nada Vale Pues No Claro Se me ha acabado El repelente Se me ha acabado El repelente Liadita Bueno Esperemos no encontrarnos Muchos salvajes De vuelta Ok Vale Bien Y ahora toca hablar Con el de las piezas Debon Que estará por aquí Ahí está Bueno ¿Cómo fue? Las piezas debon Lograste Las recuperaste Eres absolutamente genial Muchísimas gracias Toma otra Super Ball Bueno No está mal Que nos esté dando Super Ball La verdad Acompáñame Por favor Oh vale Ahora vamos a hablar Con el señor Presidente Más conocido Como El padre De Máximo A ver Me deja aquí Quieto De repente Me ha subido A una sede Super increíble Nuestro presidente Querría hablar Un momento contigo Acompáñame Por favor Te acompañamos Mira presidente Aquí es Adelante Soy el señor Peña Es el presidente De Bonesea Puedo hablar contigo Un segundo Nos he salvado No solo una vez Sino dos veces Es una persona asombrosa Y quisiera pedirte Un favor Tengo entendido Que vas a llevar Un paquete A los estilleros Que hay en Ciudad Portugal A ver Para un camino Pueblo Soliza Carta máximo Ah sí Tengo que ir a Portugal Eso como lo sabe O yo no lo sé Eso Eso sabrás Pero soy un gran presidente Nunca me he aprovechado De nadie Y siempre devuelvo Los favores Y no está Pókenaz Sino que es Que es Si entres una herramienta Para tu entrenador Incluye un mapa De la región de joven Ah Para la región Ok Tengo una idea Que descanses Antes de seguir Ah No os cura En fin Adrive Con cuidado Vale Aquí hay algún objeto Quizá hay un objeto En las basuras No hay nada Ok No hay nada Por cierto Me habéis dicho Que la siguiente medalla Son combates De dobles Así que Tendré que ir Con cuidado Con ese sentido La verdad Parece que alguien Ha recuperado Las piezas de bon Que robaron Joder No me reconoces Vale Ojo He creado Una nueva función Para Pókenaz Que es Si a ver He creado Una nueva función La agenda del móvil Podrás charlar Con todos aquellos Que tengas registrados Ah vale Llama al presidente Ah vale Agenda del móvil Hostia que guapo esto Llamada Si Adri Anda Te recibo perfectamente El Pókenaz funciona O sea Un señor Que en teoría Está tan ocupado Y de repente Nosotros Bueno Le vamos a llamar Para ver si funciona esto Te estoy viendo Desde la ventana En mi despacho Ah muy bien Vale Pues si que funciona Voy a trabajar Cuídate Adri Eh Guay Vale Pues si no recuerdo mal Ahora tenemos que ir A hablar Para ver Ostras Ostras Vale Viendo Lo que se viene Vamos a ir dejando El episodio Por aquí Así Mañana nos pegamos De palos Contra esta señorita Que tiene pinta Que tenemos que hacerlo Así que nada Chavales Espero que os haya molado Este episodio Si es así Me gustaría que dejarais Un buen like Suscribiros si no estáis Compartid el video Un montanazo Y nos vemos Mañana Con el próximo episodio Chao chicos